...por supuesto del deporte también en nuestra localidad, al señor Alejandro Curiluc. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todos los que dicen. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí estamos compartiendo el aire. Gracias por la disponibilidad también, por supuesto, en esta noche. Para contarnos un poquito estas nuevas buenas o buenas nuevas que se vienen dando en cuanto a la proyección justamente de lo que sería este calendario de competencias en nuestra localidad, si de acá hay más. ¿Tenemos buenas noticias, Alejandro, es así? Sí, la realidad es que sí. En un momento, todos, todo este tipo de eventos, se había pensado en que en realidad iban a claudicar porque la gente pensaba, todo el mundo, que íbamos a buscar estar tranquilos o estar con menos gente y dejar un poco el tema de los eventos masivos. Realmente, en Europa se está viendo, se dio la Fórmula 1, se dio el Tour de Fran, que la gente lo que quiere en realidad es sociabilizar y juntarse. Después de tanto tiempo estar encerrado, de tanto tiempo estar viviendo este tipo de situaciones que estamos viviendo todos, psicológicamente se ve que la mayoría de la gente lo que busca es juntarse porque somos sociables, somos seres humanos y necesitamos de ese calor humano. Entonces, evidentemente estos eventos no escapan a eso. Entonces, cuando hay un evento de envergadura, como son de repente el T-42 o la carrera de Siete Lagos de Bicicleta o el Cruce de los Andes, la gente masivamente se vuelca a ese tipo de eventos. Por eso hoy tenemos casi, te diría, que en todos los eventos una cantidad récord de inscritos, ¿no? La gente quiere salir. Claro, esto se da por este tema, ¿no? Justamente por las ganas y la necesidad de poder explorar, de poder juntarse, de poder socializar y sobre todo aquellos, obviamente, competidores que están esperando, agazapados, para ver cuándo se puede o dónde hay una carrera o una competencia para poder realizarla, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, este tipo de competencias, que son, te diría, que internacionales, también tenemos que ver hoy y realmente empezar a rever el tema de la apertura hacia los demás países. Porque, a ver, en el caso del K-42 o la carrera de Siete Lagos de Bicicleta o el Cruce de los Andes, tienen muchos inscritos. Y no nos olvidemos de que nosotros, netamente, esos meses vivimos de esos eventos. Claro. El Villalangotura es un polo hoy deportivo tremendo. Pues, fíjate que tenemos, te diría que esos tres eventos, estamos hablando de uno de los mejores de Sudamérica. Y te diría, a nivel mundial, están muy respetados mundialmente. Yo tuve, esta semana que pasó, en un Instagram Live, con Sebastián Tagle, hablando con Depa, que es un presentador mundial, que va a venir a la carrera del Cruce de los Andes. Y mientras que estábamos charlando en el Instagram, había 1.500 personas conectadas de distintos lugares, de Noruega, de Australia, que son corredores que van a venir a correr el Cruce. O sea, hay 2.500 inscritos extranjeros en el Cruce de los Andes. 48 países representados. Te diría que es récord en la historia del Cruce. Este es el Cruce número 20, va a cumplir 20 años acá. Y nunca tuvo la cantidad de inscritos que tiene. Por eso se accedió a ser un cuarto grupo de integrantes y que se empiecen a anotar. Y bueno, hoy lleva 5.000 inscritos, ¿no? Impresionante cómo ha crecido y la notoriedad que ha tenido también Villa Langostura, no solamente a esta parte, sino hace un par de años que viene creciendo a pasos agigantados, tanto por promociones, sino por las mismas... Tanto por las promociones como también así por las mismas competencias que tiene obviamente una relevancia y que año a año van creciendo. Y Villa Langostura es un epicentro de todo lo que tiene que ver con este deporte. Hoy lo charlábamos en la radio también, de todo lo que tiene que ver con el deporte de aventura, de trekking, ¿sí? Y justamente es un exponente del país Villa Langostura. Y esto, bueno, está a las muestras entonces. Sí, no solo del país, sino de Sudamérica. O sea, con los eventos que hoy tenemos, te diría que en Sudamérica somos conocidos por todo Sudamérica. Villa Langostura es algo increíble la notoriedad que empezó a ganar con estos eventos. Es como te digo, 2.500 corredores en el cruce extranjeros, o el año pasado, el anteño pasado, cuando fue el Mundial, en el K-42, que fuimos reconocidos mundialmente en ese evento, y fuimos filmados permanentemente con corredores que venían del mundo o con las delegaciones extranjeras a mostrarse y a mostrar el lugar donde estaban, porque ellos pensaban que venían a una Patagonia donde había ovejas, donde había estepas, donde... Y dieron esto con 25 playas que tiene para la gente, que se fue a hacer un montón de deportes, hasta deportes acuáticos, que eso la gente no entiende cuando le dicen, venís a Patagonia, para ellos la Patagonia es nuestro comodoro Rivadavia, por ejemplo. No es Villa Langostura, no entienden que la Patagonia sea así. Entonces, los extranjeros quedaron alucinados con el lugar que estaban viviendo, con lo que estaban viviendo durante el tiempo que estuvieron acá. Claro, claro, claro. ¿Y la carrera, la de la K-Race, vuelve entonces? Viene el X-K-Race, viene recién en marzo para acá. En marzo. Claro, lo que viene es el cruce de los Andes, que hace desde el año 2006, que no estaba en Villa Langostura. Eso fue un trabajo, te diría, faraónico, y me lo adjudico, sí. Me lo adjudico porque hablé con Sebastián desde la última high-tech que se hizo, hace como 7, 8 años acá, y empecé a hablar desde ese momento con Sebastián Tagle de que volviera a traer la carrera, por favor, una vez más a Villa Langostura. Hoy Villa Langostura no va a entender lo que va a pasar en este diciembre, desde el 2 al 6 de diciembre, cuando sale el cruce. Entonces, imagínate que si te hablo de 5.000 inscriptos, y la cantidad de noches que se vienen a quedar es una cantidad realmente increíble, y el pueblo de Angostura se va a dar cuenta de que es un evento de los que no existen todos. Te diría, el cruce en el mundo es una de las carreras en su segmento de las dos o tres mejores del mundo, ¿no? Claro, claro. 5.000 inscriptos entonces para el cruce de los Andes. Sí, sí, sí. Hay 5.000 inscriptos hoy. Hoy, claro. Eso fue lo que nos adelantaba también en marzo, ¿no, Matías, que nos decía y nos contaba justamente sobre esta información? Un número tan importante, ¿no? Tan increíblemente para nuestra localidad, para un pueblo de 15.000 o 20.000 habitantes, si recibir 5.000 más visitantes y corredores... Y aparte vos pensás esto, hoy hay 5.900 camas habilitadas. Claro. En un momento pensábamos y hablábamos y decíamos, che, a ver, ¿cómo vamos a hacer para avergar a la gente? Porque acá estamos hablando de inscriptos, no de cantidad de gente. Entonces, si en el K-42 calculamos que son más o menos 2.500 inscriptos y casi que se llena todo, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, nos dimos cuenta que en Semana Santa, la última Semana Santa de acá, durmieron 19.000 personas en Villa Langustia. Entonces quiere decir que el lugar existe. Hay lugar, claro. Obviamente que, bueno, no llenan las camas habilitadas que tenemos, pero, bueno, el lugar está. Lugar hay. Hay que estar muy claro. Esté declarado es otra cosa, pero lugar hay. Claro. Se ve que el corazón en Villa Langustia es grande. Corazón sobra, exactamente. Exactamente. Corazón sobra. Un corazón tremendo. Terrible. Pero bueno, qué bueno sería que tuviéramos disponibilidades y todas las camas que fueran, obviamente, oficiales, para poder tener también una mayor cantidad de gente que pueda venir. Porque esto también se detalla en ese tema, ¿no? El tema de las disponibilidades. Exactamente. Hoy nosotros, yo te soy sincero, el Cruce de los Andes es un evento que se van a dar cuenta, no lo van a entender porque hace 15 años que no viene a Villa Langustia. Pero yo estuve en los últimos dos cruces, en San Martín, en Chile, en Bucón. Los chilenos quieren que esté todos los años allá. Obviamente que la carrera va mutando y se va haciendo un año en cada lado. Lo que nosotros tenemos que hacer es seducir a este gran personaje, Sebastián Tagle, que dentro de cuatro años lo traiga. Yo estoy, desde que fui, inclusive estos meses que fui secretario de Turismo, yo le pedí a Sebastián Tagle, por favor, que dejara un evento más fijo en la zona. Bueno, eso, nada, es una primicia, en realidad se está hablando. Ajá. Sí, 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 desde el momento yo estoy trabajando con él en esto de hacer el nuevo evento también, para que quede fijo en la zona, otro evento, que no va a ser el Cruce, y que el Cruce obviamente vuelva cada cuatro años a Villa Langustia. Por eso soy un fanático de tratarlo bien y de tratar bien a todos los eventos. Hablo mucho con Diego Zarbo, ustedes me conocen, saben que trabajo con el K-42 también. Soy un apasionado de esto y me encantan los eventos. Y lo mismo que el evento de Siete Lagos de Bicicletas, que pasó a tener de 600 a 2.000 inscriptos. O sea, el año pasado tuvimos 600 inscriptos, el año pasado tenemos ya 2.000 inscriptos. O sea, imagínense lo que son 2.000 bicicletas. Este, 600, es una locura, es tremendo. Por eso hablo y digo que, bueno, todos los comerciantes, todos, cada uno de nuestro pueblo, tenemos que tratar de apoyar esos eventos, porque tenemos un mes que es noviembre y el otro mes que es diciembre, que pasan a ser meses prácticamente de alta para nosotros. Más allá de que se viene dando, sí, que por ahí se está extendiendo ahora, se está anticipando un poco la temporada, por una cuestión obviamente que tiene que ver con, más que nada, la restricción a salir al exterior. Pero hay esta posibilidad ahora que se da también de poder incursionar a través del deporte, de traer este tipo de competencias a Villa Langostura y que se vayan haciendo propias, ¿no? Exactamente. Aparte, son eventos que derraman en todos lados. O sea, imagínate que son, si hablamos de 5.000 corredores, estamos hablando solo de corredores en cuatro días, que son el cruce, que van a ser seis días, porque nosotros pedimos ahora en esta reunión de Instagram, Sebastián Pagli pidió de que los corredores lleguen dos días antes, o sea que van a ser seis días. Seis por cinco, estamos hablando de 30.000 camas, de 30.000 comidas en un restaurante. O sea, estamos hablando de algo que diría que es imprecedente para Villa Langostura. Y más que nada también reconocer que todo esto ya está estipulado, está dibujado, está planeado y también confirmado por los corredores mismos que ya han hecho sus reservas. Exactamente. Están reservando ya los hoteles. Por eso entiendo de que el angosturense también tiene que entender de que a veces se corta una calle para estos eventos, pero es para que nos vean, para que vean que nosotros estamos realmente comprometidos con el evento. Ustedes, no sé si saben, pero en el Iron Man de Pucón, se corta directamente Pucón, no se puede ni siquiera hacer frontera esos días. Pero es justificable, Alejandro. O sea, no se da durante todo el año, se da en los lugares donde, y en los momentos que tienen que ser, aparte de Villa Langostura, ser una ciudad turística, hay que aprovechar cada momento y cada promoción. Si hay que cortar 20 calles, se corta 20 calles. Vos viste que hay gente que le molesta, que se corta la calle. Hay gente que le molesta a todo, Alejandro. Porque, bueno, evidentemente por ahí tienen que llegar a algún lugar y les molesta que quieran ir por otra calle. Entonces, obviamente que se está trabajando con la Secretaría de Transporte y Seguridad para poder armar todos esos protocolos, con Deporte, con Gabriel Matías, con la Intendencia, porque realmente se necesita de un montón de gestiones, solo gestiones, no estamos hablando de dinero, pero hoy estamos hablando de gestiones de la municipalidad para que esto se logre hacer. Entonces, obviamente que si la municipalidad participa, la gobernación participa en este tipo de eventos, podemos seguirlo teniendo a lo largo del año. Y en realidad yo entiendo de que hoy a Villa Langostura le hace muchísimas faltas a este tipo de eventos. y ser reconocidos mundialmente, como hoy estamos siendo ya reconocidos. Alejandro, entonces, ¿las carreras que tenemos por delante son por fecha? No, no, por fecha tenemos, arranca, bueno, arranca primero el Negro Campo en septiembre con el Desafío de la Nieve, el 20 de septiembre creo que es, después tenemos en octubre una carrera que organiza la expedición, que sí, es un poco por ahí más pequeña, pero más larga la carrera en sí. ¿Eso cuándo es? Eso es en octubre, el 12 de octubre. Ah, bien. Después tenemos el K-42, que es el 7 de noviembre. Sí. Después el 20 de noviembre tenemos la carrera de bicicleta que va de acá a San Martín y vuelven los élites de San Martín para acá el otro día. Esta es la Siete Lagos. Es el Siete Lagos, exactamente. Bien. La Unión, Siete Lagos. Sí, y esa entonces me dijiste es... El 20 de noviembre. El 20 de noviembre, muy bien. Y del 2 al 6 de diciembre tenemos el Cruce de los Andes. Del 2 al 6 es la carrera. Claro. Por eso pido enormemente a todos, a los gastronómicos, a los hoteleros, que estén muy preparados para esa fecha, a la Angostia que estén preparados para esa fecha, porque realmente vamos a albergar, ya te digo, no sé, pero para ser optimista tenemos que pensar en 10.000, 12.000 personas, que para la época de diciembre que es, del 2 al 6 de diciembre, es muchísima. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Claro, claro. Nos vamos a dar cuenta que es un mes de alta realmente. Entonces, nos va a ayudar a todos los comerciantes, a todos los restaurantes, que por favor, que ayuden, que ayuden al turista, que por favor les muestren los lugares que estén preparados para eso. Alejandro, muchas gracias por la comunicación telefónica, por toda esta información, y por supuesto, también de llenar un poco de adrenalina a todos los competidores de Villa Angostura que participan. Son asiduos también, por supuesto, a acompañar este tipo de eventos en nuestra localidad y a aquellas personas, prestadores turísticos, hoteleros, gastronómicos, comerciantes en general, también la satisfacción de poder tener un poco más de movimiento para estas fechas. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buenas noches, Alejandro. No, muchísimas gracias. Y bueno, nada, volveremos a hablar un poquito más adelante, porque también la misión ya vuelve a ser récord este año de cantidad de inscritos. Eso va a ser en febrero, fin de febrero. Bueno, tenemos que hablar de la XK Raíz y de la misión. Y el XK Raíz en marzo, que ya está confirmada también. Así es, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.